Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos un nuevo video donde nos sumergiremos de nuevo en mitos, malos entendidos y curiosidades de las criaturas más icónicas del registro fósil, los dinosaurios. Así que, si te interesa saber más de estas criaturas, quédate con nosotros. Advertencia, en este video solo hablaremos de dinosaurios no avianos, por lo que las aves que son dinosaurios no están consideradas en los puntos tratados. Ah sí, y como la vez pasada, el orden de esta lista es completamente subjetivo. Número 1. Los nombres de los dinosaurios. ¿Quién no está familiarizado con apelativos como tiranosaurus? Triceratops, Stegosaurus o Brontosaurus. Todos esos nombres de géneros de dinosaurios tienen algo en común. Poseen raíces etimológicas griegas y holatinas. Eso sí, no se escriben con caracteres griegos, siempre se tienen que latinizar. Así, el sauros pasa a ser saurus. A este proceso se le llama neolatinización, ya que se crea una nueva palabra latina a partir de una palabra no latina. En este caso, procedente del griego. Esta práctica fue formalizada por Carlos Linneo cuando creó el sistema binomial en 1758. Pero la costumbre de usar raíces griegas y latinas es mucho más antigua. Así, por ejemplo, en 1699, Edward Light creó la especie Rutellum impicatum, nombre que deriva de latín Rutrum y significa con forma de pala, en alusión a la forma que tenían los dientes de este dinosaurio. Esta costumbre tiene su lógica. Los naturalistas de la época no querían favorecer ningún idioma moderno por encima de otro. Así que los nombres científicos de las especies deberían estar en lenguas muertas. Y por ello, seleccionaron al griego y el latín. Pero no los que hablaban los griegos y cristianos de la época, sino el latín de la antigua Roma y el griego de la clásica Atenas. Ambas en formas reconstruidas de cómo se pensaba que se hablaba. Esto fue cambiando con el tiempo, pero para conocer esa historia a fondo, mejor les dejo un enlace a un capítulo de podcast donde explico esto con más detalle. En fin, la cosa es que mucha gente cree que porque la nomenclatura biológica empezó con raíces griegas y latinas, esto es una regla de nomenclatura. Y en realidad, no lo es. Así es, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es el que regula la creación de nombres científicos para animales y también para los fósiles, no establece en ningún lado el uso de vocablos griegos y latinos como una regla. La única regla real es que las raíces empleadas deberán neolatinizarse. Pero en sí, se pueden utilizar raíces procedentes de cualquier lengua. De tal forma que existen nombres de dinosaurios con raíces distintas del griego y el latín. Algunos ejemplos son O como con fostoria, Dimbangunmal, que viene del idioma yugualarai, un idioma originario de Australia y cuyo epíteto específico viene de dimba, oveja y de ngunmal, corral, corral de ovejas, porque sus fósiles se encontraron en un campo de extracción de ópalo con ese nombre. Y si todo esto te parece raro, ¿qué tal el saurópodo Bagualia, que incorpora la raíz de origen español Bagual, que significa caballo feral? La cosa se pone incómoda cuando el nombre está enteramente en raíces chinas, pues para añadir dificultad, el nombre se suele pronunciar diferente de como se escribe, como es el caso de este dinosaurio cuyo nombre se escribe así, pero que se pronuncia I-Chi, y técnicamente esto no viola ninguna regla, pues de estar enteramente en chino se debería escribir así, y eso no ocurre. Así que no, este en griego o latín es una opción tradicional, pero no es una regla. ¿Y si te estás preguntando, entonces le puedo poner a una especie como me dé la gana? Pues más o menos, solo hay que seguir las reglas de latinización y listo, si no, pregúntale a esta rana. Número 2. El color de los dinosaurios. Es bien sabido por todos que ningún humano vio vivo a ningún dinosaurio noaviano, y que por lo tanto, sus representaciones con color son todas imaginarias, ¿cierto? Pues no. Si bien hoy en día la generalidad es que los artistas reconstruyan a los dinosaurios con colores basados en los de los animales modernos, también es cierto que estamos en un momento especial de la historia del estudio de los dinosaurios, en el que por fin podemos saber cuál era el color real de algunos de ellos. Pero, ¿cómo? Para poder saber el color de los dinosaurios se necesitan fósiles excepcionales que preserven la piel o las plumas en tres dimensiones, y que su preservación sea a nivel subcelular. Es decir, que se aprecien detalles más pequeños que una célula. Y aunque parezca increíble, el fenómeno de la permineralización permite que existan este tipo de ejemplares. En estos fósiles se estudian unos corpúsculos con pigmentos y estructuras similares llamados de forma grupal como melanosomas. Su forma y tamaño están asociados al tipo de pigmento que portaban en vida los animales. Estudiando estos aspectos, los paleontólogos han sido capaces de reconstruir la coloración real de algunos dinosaurios. Entre ellos tenemos a los siguientes. Borealopelta markmichelli, que era de un color rojizo a marrón hacia el dorso y blanquecino hacia el vientre. Microraptor, que eran de un color negro con presencia de iridicencia al más puro estilo de un zanate o un cuervo. Cinosauropteryx prima, que era rojizo con el vientre blanquecino y además la cola tenía un bandeado similar al de algunos mamíferos modernos y en el rostro tenía una máscara similar a la que tienen los mapaches. Kaihong Yuji, que era negro mate, pero con una región en el pecho y cabeza con iridicencia similar a la que presentan los colibríes en sus gorgueras. Cytacosaurus, que era marrón a ligeramente rojizo con el vientre también de ese color y una serie de manchas negras en algunas escamas de los brazos e incluso de este ejemplar hasta se conoce la cloaca, que tenía una coloración negra. Y como estos hay más dinosaurios, tanto avianos como no avianos con coloraciones conocidas, así que al menos para estos ya no es necesario recurrir a análogos ecológicos o a la imaginación, porque lo que aquella vieja idea de que jamás conoceríamos el color de los dinosaurios quedó... Número 3. La antigüedad de los dinosaurios. Cada que sale una noticia de algún nuevo dinosaurio y éste viene acompañado de su antigüedad en millones de años, no falta el Don Comedias falto de información que comenta de forma no irónica que si el dinosaurio traía papeles que autentifiquen su edad. Y pues no. Lo que los científicos hacen es estimar su antigüedad a partir de dos métodos. El fechamiento absoluto y el fechamiento relativo. Los fechamientos absolutos se obtienen mediante técnicas analíticas donde se suelen usar elementos radioactivos. El principio es relativamente simple de entender. Número 1. Un elemento radioactivo se transforma únicamente en otro elemento y no en dos o más al mismo tiempo. Número 2. La tasa en la que esta transformación, llamada decaimiento, ocurre es conocida. Y número 3. Se miden elementos parentales y elementos hijos que estén confinados y esto suele hacerse en cristales volcánicos, ya que no suelen tener forma de perder o ganar estos elementos. Pensemoslo de esta forma. Esos cristales volcánicos son como este reloj de arena. Ambos están sellados y no pueden perder ni ganar más elementos radioactivos o arena. En la parte de arriba del reloj tenemos al elemento parental, digamos uranio-235, y abajo uno de sus productos, el torio-231. Midiendo cuánta arena hay arriba, cuánta abajo, y sabiendo que para que el reloj se vacíe por completo, deben pasar 704 millones de años, si tenemos abajo del reloj solo un 30% de arena, o torio-231, entonces podemos saber que han pasado poco más de 211 millones de años. Más o menos así, pero de formas más complejas y usualmente con series de transformación, es como los geólogos pueden saber la edad de las rocas. El otro tipo de fechamiento es el relativo. En este no se utilizan elementos radioactivos, sino fósiles, pero fósiles especiales, de unas criaturas que vivieron de forma muy abundante, en zonas geográficas amplias y que dejaron muchísimos fósiles tras de sí en un lapso corto. A estas formas de vida se las llama fósiles índice, y son básicamente marcadores temporales. Si están presentes en la misma roca que nuestro dinosaurio, entonces ambos tienen la misma edad. Pero, ¿cómo se sabe qué edad tienen estos fósiles índice? Pues porque se han fechado las rocas por encima y por debajo de donde estos aparecen para conocer su edad en un rango, mismo que es corroborado una y otra vez hasta que ya no quedan dudas de cuál es dicho rango. Pero, espera, dije fechar rocas y no fechar fósiles. ¿Por qué? Pues porque estos métodos radioactivos suelen aplicarse en rocas volcánicas y a veces en rocas sedimentarias, pero no se emplean directamente los fósiles. El único método que sí emplea fósiles directamente es el radiocarbono, que usando la analogía del reloj de arena, mide cantidades de carbono 14 y nitrógeno 14, en una muestra orgánica que suele ser de colágeno. Y pues no solo es muy difícil encontrar colágeno en dinosaurios, sino que, además, el radiocarbono depende de la vida media del carbono 14, que es extremadamente corta en comparación con la de otros elementos radioactivos, por lo que solo puede estimar edades de entre 50.000 a 70.000 años antes del presente. Si quieres saber qué es el presente, te recomiendo ver este video que hicimos al respecto. Así que, si escuchan que fecharon fósiles de dinosaurio, y o que además lo hicieron con radiocarbono, o cualquier otra técnica radiométrica, les están mintiendo, y feo. Hablando de edades, abordemos ahora la edad biológica, o sea, la edad en horas, días, meses o años que puede tener un organismo. Y en este caso, ¿qué edad alcanzaban los dinosaurios? Dado el tamaño colosal de algunos de estos animales y su asociación con la palabra reptil, muchos paleontólogos pensaron en el pasado que los dinosaurios crecían y vivían de forma similar a los reptiles de hoy en día. Y siendo más específicos, se fijaron en dos tipos de reptil que sí están cercanamente emparentados a los dinosaurios, las tortugas y los cocodrilos. Ambos poseen un tipo de crecimiento que se denomina indeterminado. Aunque, ojo, esto no significa que pueden crecer para siempre al mismo ritmo hasta alcanzar tallas tipo Godzilla o Gamera. En zoología, esto refiere a que crecen rápido siendo jóvenes y luego, al alcanzar la madurez sexual, su crecimiento se desacelera poco a poco, pero nunca cesa del todo. Pero, en la naturaleza, estos animales no viven para siempre y acaban muriendo por depredadores o enfermedades. Y aún en cautiverio, sus vidas alcanzan un punto de vejez biológica llamado senescencia y también acaban por morir de alguna complicación. Esto mismo se pensaba que ocurría en dinosaurios y se llegó incluso a tratar de tomar tazas de crecimiento de cocodrilos y aplicarlas directamente a dinosaurios. Esto dio como resultado la idea de que para que un dinosaurio gigante llegara a esas dimensiones, debieron de pasar muchas decenas de años. E incluso hubo quienes propusieron que tardaban al menos un siglo en llegar a su tamaño conocido por los fósiles. Luego, la cultura pop transformó esto en un Los dinosaurios vivían siglos. Pero, ¿es esto cierto? Pues no. Resulta que entrada la segunda mitad del siglo XX, los paleontólogos comenzaron a preguntarse si podrían cortar los huesos de los dinosaurios, hacer secciones finas y aprender algo de sus tejidos. A esto se le llama hoy paleohistología. Y en efecto, hemos aprendido mucho gracias a los que se atrevieron a cortar esos huesos tan valiosos y explorarlos. Y una de esas cosas fue una sorpresa gigante. Resultó que los huesos de los dinosaurios tenían unas líneas registradas llamadas LAGS, un acrónimo inglés para Líneas de Crecimiento Desacelerado. Estas se formaban cada año cuando los animales no tenían tantos recursos disponibles y su estudio estableció lo que hoy conocemos como esqueletocronología. Y esta disciplina nos dijo que los dinosaurios no alcanzaban esas tallas monstruosas en siglos, ni tampoco vivían tanto. Resulta que el dinosaurio más viejo conocido, cuya edad ha sido estimada, es ni más ni menos que el ejemplar de Tyrannosaurus rex conocido como Scotty, que tenía unos 30 años de edad cuando murió. Este, junto con Sue, son los dinosaurios más viejos registrados y ya se consideraban senescentes. Y es gracias al estudio de sus huesos que se supo que su colosal tamaño era alcanzado en apenas dos décadas. Y es que crecían rapidísimo. Un T-Rex de dos años y una masa corporal de apenas 40 kilos llegaría a las 3 toneladas al cumplir 17 años, lo cual supone un aumento de masa de más de 197 kilogramos por año. Eso sí, el dinosaurio más viejo conocido es un ejemplar de Gobiadros mongoliensis, pero el estado de su esqueleto no permite conocer con fidelidad su edad biológica. Solo que es el único dinosaurio senescente que presenta su talla final, sin más crecimiento óseo, porque por más grandes que eran Scotty y Sue, todavía estaban en crecimiento. Con esto, también queda desmontada la idea de que los dinosaurios crecían como cocodrilos o tortugas. En realidad, sí tenían un límite, pero casi ninguno llegaba a este, porque la mayoría moría joven. Así es, casi todos los ejemplares conocidos de dinosaurios adultos son o adultos jóvenes o adultos maduros, pero solo unos cuantos, contados con una sola mano, eran realmente ancianos. Número 5. ADN de dinosaurio. Spoiler, no, no es posible hacer un parque jurásico. Esta historia comienza en 1993, cuando la doctora Mary Higby Schweizer presentó un trabajo en la reunión número 53 de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, donde anunciaba el descubrimiento de tejido aparentemente intacto de T-Rex, e incluso la presencia de posibles biomoléculas. En un segundo trabajo, presentado en 1994, junto con Jack Horner, en la reunión 54 de la misma Sociedad Científica, Schweizer presentaría ahora células, tejidos y biomoléculas intactas de tiranosaurus. Al ser estas afirmaciones extraordinarias, requerían de evidencia igual de extraordinaria, así que, sin el proceso de revisión de pares y siendo solamente una presentación oral, no convencieron a casi nadie. Luego, en 1999, Schweizer y Horner publicarían sus hallazgos, pero con amplias reservas acerca del origen de las estructuras que identificaron como canales vasculares y células. Pasa el tiempo y para 2005 publican un trabajo donde no solo corroboran que sí son tejidos de T-Rex, sino que, además, son estos los que nos dieron a la única hembra 100% confirmada del registro fósil de dinosaurios de la que hablé en el video pasado. Pero la duda era, ¿son tejidos reemplazados o son los originales como dijeron en los 90? Pues, en 2007, comprobaron que, en efecto, eran tejidos originales y no solo se encontraban en T-Rex, sino también en otros dinosaurios como Triceratops orridus y Brachilophosaurus canadensis del Campaniano de hace unos 78 millones de años. Y, ok, eran tejidos, pero, ¿tenían todavía moléculas originales? Pues, en ese mismo año, lograron comprobar que tenían colágeno 1 original y cuando lo compararon con bases de datos de proteínas, el colágeno de T-Rex fue afín en un 58% al de las aves modernas, pero no hubo afinidad con proteínas de humanos, hongos o bacterias, descartando la idea de contaminación de las muestras, algo que volvió a pasar en 2009, pero con muestras de Brachilophosaurus, que es incluso más antiguo que T-Rex. Pero, ¿y el ADN? Pues, su presencia fue corroborada en 2013, junto al anuncio del descubrimiento de tres proteínas más, la actina y la tubulina, proteínas características del esqueleto celular, y una proteína llamada PHEX, cuya configuración descubierta en dinosaurios fósiles como T-Rex solo está presente en aves. La presencia de ADN fue corroborada con tres ensayos y marcadores independientes. Uno fueron anticuerpos anti-ADN, diseñados para solo unirse a ADN, y los otros dos usaron dos tipos diferentes de agentes intercalantes, que se intercalan, valga la redundancia, entre los giros de la molécula de ADN, el DAPI-2 y el yoduro de propidio, utilizados ampliamente en laboratorios modernos. El ensayo tuvo controles positivos y negativos. Como control negativo, se expusieron muestras contaminadas con bacterias y hongos a estos reactivos, ninguno funcionó. Y como control positivo, se tomaron células de avestruz moderna reaccionando en todos los casos. Y tanto los tejidos de T-Rex como los de Brachilofosaurus mostraron reacción en todos los ensayos, corroborando que, en efecto, eran biomoléculas originales. Y como dije, no, no es posible clonar nada, porque los fragmentos de ADN descubiertos son mínimos y su longitud no nos permite saber mucho de los dinosaurios, más que su afinidad por biomoléculas similares en aves, demostrando su relación evolutiva. Estos descubrimientos fueron recibidos con escepticismo, pero no por carecer de rigor experimental, sino porque todos procedían del mismo equipo de trabajo y porque, tradicionalmente, no se aceptaba que las moléculas originales pudieran perdurar tanto, es decir, se dudaba de forma irracional. Y aunque la doctora Schweitzer y su equipo publicaron en 2011, 2013 y 2014 mecanismos tanto moleculares como tafonómicos para explicar cómo es que se da esta preservación, sus descubrimientos fueron barridos bajo la alfombra por la comunidad científica y su investigación al respecto difamada por aficionados ignorantes que solo repetían como loros lo que otros aficionados sin conocimiento les decían. Esto hasta que en 2021 un equipo de paleontólogos totalmente independiente descubrió también células de dinosaurio y hasta núcleos con cromatina visible, pero no en Terex, sino en Caudipteryx de China. Esto no solo confirma que el ADN y otras biomoléculas sí se pueden preservar en el registro fósil, tan atrás como en el Cretácico, sino que además hay muchísimo de los procesos de fosilización que aún no se termina de comprender, por lo que antes de cerrarnos a nuevos descubrimientos debemos analizarlos con cautela porque podríamos llevarnos una gran sorpresa como en estos casos. ¿Y tú ya conocías estas cinco cosas sobre los dinosaurios? Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible esta labor. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de otras curiosidades dinosaurianas en la Tierra. y de otra. ¡Suscríbete!